Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un Spooky Tree. Un árbol espantoso para Halloween. Vamos a necesitar estos tubos que los conseguimos en Home Depot. Estas bolsas las conseguí en el Dollar Tree. Ya tenía este tape. Vamos a forrar los dos tubos con este plástico asegurándonos que no quede ningún espacio, ningún hueco para que si es que llueve no se moje el cartón. Porque es un cartón que no es para lluvia porque se puede deshacer o deformar. Por eso yo estoy protegiendo con este plástico. Y esta madera también que no es para afuera también la estoy protegiendo con plástico ya que la tenía y no quería comprar más materiales. Siempre me gusta usar lo que tengo y ya si no puedo usar algo que tengo lo compro, pero evito hacer esas cosas. Yo quiero un árbol que mida seis pies de altura y este tubo solo mide cuatro pies. Entonces vamos a cortar dos pies más y vamos a pegar al otro. Yo tenía estas maderas y las voy a poner por adentro para que cuando pongamos la parte de arriba quede más fijo y más estable que no se vaya a estar moviendo cuando haya mucho viento. Es mucho mejor y más rápido si tienes la ayuda de otra persona porque puedes hacer las cosas más rápido y terminar en poco tiempo. Aquí yo estaba con la ayuda de mi esposo antes que él se vaya a trabajar. Me estaba ayudando un poco pero ya después empecé a hacer yo sola. Hubiera sido muy lindo que él termine el trabajo conmigo hubiéramos terminado ese día pero no, tenía que ir a trabajar. Bueno, saqué una foto de un spooky árbol del internet y ese arbolito tenía como ramas en la cabeza pero yo decidí en hacerle como triángulos en la parte de arriba para que se vea como unos cachitos y de esa forma no tenía que ponerle así como van a ver en esta foto de aquí. Yo quiero hacer ese árbol pero sin la parte de arriba. Vamos a cortar en triángulos y después vamos a hacer los ojos y la boca. Y por último vamos a hacer lo que es la raíz. Lo voy a hacer separado del tronco para cuando yo tenga que guardar este árbol podamos guardar partes por partes y no sea tan gordo el árbol de guardar. Yo cortaba primero las puntas con la tijera y después empezaba a usar la máquina. Vi que era una forma más fácil de hacer así. También vamos a forrar la parte pequeña que no forramos unimos y antes de pegar ese plástico lo que voy a hacer es señalar en donde termina la madera y el ancho de la madera. Yo sé que señalé y aquí lo voy a tapar no se preocupen que ya tengo todo fríamente calculado yo ya sé dónde está la medida y si ustedes no van a poder saber en dónde está la medida les sugiero que señalen después del plástico también para que no se vayan a olvidar. Y también esto es opcional si ustedes quieren lo pueden enrollar todo todo con el tip al tubo. Yo hice así porque quiero que este árbol me dure años para decoración y entonces estoy protegiendo bien bien este cartón. Ya si tú no quieres porque el tape sí cuesta entonces como yo tenía tapes de todos los colores y sabores usé, usé, usé y todo eso. Ahora voy a dibujar los ojos al comienzo dibujé muy arriba no me gustó cómo se vio entonces dibujé más abajito cerca a la boca pero asegurándome que no vaya a ser justo en la división de donde pusimos el cartón la agregación del cartón. Aquí me estoy dando cuenta que los ojos me quedaron muy arriba muy separado de la boca entonces lo que hice fue volver a hacer los ojos pero en la parte de abajo que no quede tan cerca la boca acá pero tampoco tan separado. lo que hago primero es un hueco con la broca para poder poner el piquito de la cuchilla de la máquina eso es más fácil eso aprendí de mi papá cuando hicimos unas torres yo estaba viéndolo y aprendí ese truco. Al yo ir cortando aquí la boca se puede ver que el cartón queda como el aire libre y si se llega a mojar se me va a ir dañando entonces lo que hice fue volver a poner el tape y empecé a cortarle como las mitades y doblarle doblarle todo para adentro y asegurándome que quede de nuevo bien tapadito. ¡Gracias! Así es como se va viendo nuestro arbolito espaldoso aquí quiero hacer unas cejas pero primero vamos a pintar con color negro la boca porque se ve el plástico vamos a pintarle de negro y los ojos también para que no se vea el cartón esto es opcional quieres negro quieres amarillo quieres verde el color que tú quieras poner a tu arbolito esta es la espuma con la que vamos a hacer las cejas y vamos a hacer la textura de un árbol yo ya tenía esta espuma costó como 6 dólares y piquitos pero cuando volví a la tienda no me había dado cuenta que hay un frasco más grande que ese y muy barato como 3 dólares es para huecos es lo mismo solo que color amarillo pero para ser sinceros me gustó más la calidad de este que voy a hacer ahora con el blanco yo creo que el blanco usaría para las manos para las ramas de las manos y para las raíces y el amarillo usaría para hacer todo el tubo lo que serían los ojos todo lo que voy a hacer ahorita con el blanco usaría yo el amarillo que es el más barato ¿por qué? porque me di cuenta que en el blanco es más como más duro la textura cuando se seca y el amarillo no es tanto entonces por eso es lo que yo hiciera las manos con el blanco y toda la parte del arbolito con el amarillo y de esta forma también ahorramos dinero con la ayuda de una botella de agua que usamos para mojarnos el cabello vamos a ponerle encima de la espuma apenas hayamos terminado de poner en el tubo eso es para que cuando queramos tocar no quede pegado en tus manos y podamos dar una forma que queremos si tú llegas a tocar la espuma sin echarle agua y sin haber esperado cinco minutos siete diez minutos más o menos se va a quedar pegado en tus manos y va a ser muy difícil la sacada por eso hay que ponerle agua esperar cinco minutitos ir más o menos como tocando si ves que se va quedando pegando en tu dedo todavía no está listo pero tampoco vamos a dejar que se haga duro porque ya va a ser tarde y no vamos a poderle formar aquí es cuando yo aprendí que no teníamos que haber tocado después de haber esperado cinco minutos porque se queda pegado en tus manos mira mis manos están los dedos blancos y todo pegochentos aquí voy dando la forma a las cejas que les había mencionado y voy aplastando para que no se vea así como que líneas así que puse y ya acá este es el amarillo que les estaba mencionando es más grande y empecé a hacer las manos haces el mismo procedimiento le echas agüita y empiezas a darle la forma que no quede aplanado que quede como redondo en los dos lados estas son las raíces que estaba haciendo acá queremos que esa parte de ahí quede bien aplastada para ponerla en el tronco aquí mi gorda ayudándome a poner agua mientras yo hago con me puse guantes para que como ya me había bañado estaba lista solo quería dejar haciendo el otro brazo y las raíces para el día siguiente pintar acá vamos a colocar los brazos estoy señalando donde quiero que vayan para poder hacer huecos y poner este zip tie para asegurar la mano cuando queramos guardar podamos sacar y guardarlas fácilmente si ves que la mano te quedó como muy bajada muy caída no tiene forma no te preocupes porque con esta pistola de calor tú lo vas a dar calor y eso se va a empezar como a tener más flexibilidad para tu modelo yo después de que hice con calor le amarré a la mano y hacia el tronco para que se secara de la forma que yo quiero y también le fui dando forma en los dedos acá estaba pensando cómo voy a poner las raíces cómo las voy a amarrar para que cuando yo quiera guardar el tronco pueda sacarla fácilmente pues esta es la solución los zip ties los uní y hice un grande para que me dé alrededor del tronco y los voy a poner por encima de las raíces y de esa forma vamos a amarrarla y no se van a mover muy fácil muy sencillo y rápido después de haber resuelto el problemilla de las raíces procedemos a pintar con color negro yo uso mucho esa marca porque es una cobertura mucho mejor no sé personal me gusta vamos a pintar ahora voy a hacer como unos como se dice highlights para que se vea un poco más y con un spray gris opaco que no tenga nada de brillo le vamos a poner en los dientes en las cejas y en los ojos después vamos a poner el café por aquí por allá disparejo y con el mismo gris que usamos en spray vamos a poner más en las cejas y en los dientes de nuestro árbol aquí estoy probando las luces que compré por si acaso se me hayan quemado como cuando hice la olla de brujas entonces asegurándonos antes de ponerlo por adentro del árbol que tal se parece cuéntenme comentenme díganme si es que se parece si les gusta o que más agregaría o si es que ustedes lo van a hacer para el próximo año no olviden comentarme aquí y contarme agregué musgo se dio un toque mucho mejor me gustó como quedó espero les haya gustado a ustedes también si eres nuevo no olvides suscribirte si no tienes cuenta con youtube no te preocupes que es sumamente gratis abrirte una página suscríbete a mi canal prende la campanita para que seas el primero de ver todos los videos que hago comentame comparte todos los videos espero lo hayas disfrutado felices días de brujas nos vemos la próxima para decoraciones de Christmas bye bye